Música señores No lo traemos Hasta el otro año Primero Dios nos vemos aquí Hoy quiero agradecer a toda la bandota que está presente todavía señores Para mi compañero George Claro que si, que si ya tiene su disco Pues tenga que lo saquemos no carnal Para mi compadre George y toda la banda que nos acompaña aquí señores Para mi compadre famoso Trompas Y hoy de antemano gracias a él y toda la bandota claro que si delfines Hemos estado con ustedes ¿Para quién? Para la niña rata y hoy nos acompaña para mi compadre Juan Gabriel Que hoy me acompaña, saludos de parte del pelón que tienes atrás Que es mi compadre claro que si, que es mi compadre claro que si El famoso Chemo Discotec Antes, Antonio Barrera Vamos a enfrentarnos esa rola Se la quiero dejar permiso para la gente de casa señores Quiero recordarle que para mi compadre claro que si, para el famoso George Que ya se está espantando porque estamos dándoles ya los últimos toques Bueno nos vamos carnal, acabate la lata Y continuamos con ustedes Esta noche Somos y seremos Ojos rojos nos llamaremos Aarón, Oscar, Giovanni, Winnie Ah ¿Qué pasó pelón? No la cante, baile No la cante, baile Y viste yendo la araña Torre de sobre dorado Llega mi compadre Wallis Todos mis carnales Esa bandota pelones Ahí va La bandota de la territorial Montezuma Lopillo Teletón Nene Gorilla Puma El Rumba Chucho Paico Pan el Mococo Ganíbal Hoy y siempre Don Pablo Perea León Arco Iris Ahí va para mi canal el Joco El cuñado Armando y el chulo Hoy empecé para mi canal esta noche Pa' el cepillo Y con balos de la paz Yo que me miraba solo Con eso me entretenía Ahí va para mi compadre Que me miraba solo Con eso me entretenía Oye Jaime ¿Cómo cantaba ese pájaro? Ahí va Ahí va Así que disto ¿verdad? Claro Prende la vela Roberto L Vámonos señores Prende la vela Que me quemo Salud para la vela Alexis El Jimmy Delfines El Jimmy Delfines De la 174 Ahí va para la playa en el Cholo Allí en el reclusorio Prende la vela Ni que no pega Don Pablo Perea León Don Pablo Perea León Arcoiris Yo que me encantaba el guantolo Al amanecer el día Yo que me miraba solo Con eso me entretenía Yo que me miraba solo Con eso me entretenía Oye Jaime ¿Cómo cantaba ese pájaro? Ya se va señores Hoy Con blasitos Hoy Ahí se aparece el trastón De parte de mi compadre Arón Dilloli Regresorio Norte Ya se va señores Esa manota Los intocables Chantaño Dilloli Para ocupar el cerebro El pelón y el bolas Me pelas Esta noche se va Esta noche se va Ya se va señores Ay me encanta el guantolo Al amanecer el día